Y luego quería hacer un vídeo de, como se suele decir, de autor. ¿Por qué? Porque el nombre de Zidane, como sabéis, se sigue acalentando y acercando mucho al Real Madrid. Para mucha gente Zinedine Zidane podría volver a retornar a la disciplina blanca si Ancelotti sale, ¿vale? Ya sabes que hay por la tarde, sacamos un vídeo de última hora en el que decía, cuidado que Zidane se acerca y tal y cual. Bueno, me he querido suponer en este vídeo qué tipo de cambios podríamos ver en el Real Madrid en el caso de que Zidane volviera. Porque sabéis que tanto a nivel de salidas como de llegadas, muy probablemente habría algún tipo de revolución, terremoto o cambios de última hora. Por ejemplo, hay jugadores que con Ancelotti han perdido mucho crédito, pero que por lo contrario con Zidane podrían recuperarlo. Por ejemplo, es el caso de Fernand Mendy. ¿Qué ocurriría con Fernand Mendy? Mi opinión es que se quedaría casi de fijo en el lateral izquierdo, porque yo creo que confiaría Zidane en poder convencerlo, puesto que la nacionalidad en este caso juega un papel tremendo. Cuando los dos son franceses, todos los franceses admiran a Zidane y precisamente por eso es por lo que muy probablemente la cosa podría cambiar y Mendy ya no estaría en la rampa de salida. Número uno. Número dos. ¿Qué ocurriría con Hazard? Sabéis que Hazard era uno de los favoritos de Zidane, siempre y cuando pudiera contar con él, a pesar de que al final Vinicius tuvo que tomar el puesto de extremo izquierdo, a pesar, eso sí, de que nunca jugó realmente como está jugando ahora con Ancelotti, más al ataque, más liberado, porque en general el equipo era mucho más defensivo con Zidane que con Ancelotti. O, por ejemplo, se me ocurre también la posibilidad de que a nivel de salidas quizá algún otro jugador tipo Marco Asensio pudiera más estar cerca de quedarse en el equipo blanco que de marcharse. El propio Vinicius incluso sería una pregunta, porque ahora que ya ha despegado jugando al ataque, ¿creéis realmente que Zidane lo volvería a retrasar como hizo con Rodrigo? Bueno, yo creo que Ramay ya no tiene esa necesidad imperiosa de ser un bloque defensivamente, como ocurrió en sus dos campañas, con lo cual entiendo que Rodrigo e incluso el propio Vinicius podrían seguir jugando y manteniendo su estatus. No creo, sinceramente, que fuera a cambiar nada. Y luego, a nivel de llegadas, lógicamente, bueno, por supuesto no tengo que hablar de que el desarrollo de Kamavinga, Chouamén, y se vería exacerbado con Zidane. Pero es que además, a nivel de fichajes, creo que el tema de Mbappé daría un vuelco considerable, teniendo en cuenta que a lo mejor Mbappé ya sí que se ve tentado a pegar ese puyotazo en la mesa y venirse al Real Madrid, precisamente porque vendría de la mano de Zinedine Zidane. Ya no lo tengo tan claro, no lo sé, no estoy seguro, pero sí que podría ir por ahí los tiros. Así que, bueno, esos son un poco los cambios así por encima que podría haber en este Real Madrid con Zidane.